La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, que bueno, el tiempo va avanzando y va más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Ya vamos en el undécimo domingo del tiempo ordinario y nos encontramos con un pasaje de San Marcos en el capítulo 4, versículos 26 a 34. En aquel tiempo Jesús decía a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga y después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado ya la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Qué bueno, esa manera como Jesús va enseñando a las comunidades, a la gente, siempre con parábolas, comparaciones. Y si el auditorio es un auditorio campesino, pues utiliza las comparaciones de la semilla, como es en este caso. Pero si el auditorio son pescadores, utiliza también la comparación de la red. Y si el auditorio son comerciantes, utiliza también la comparación del comerciante en perlas pilas. Jesús siempre se adapta al auditorio. De tal manera que aquí se ve que eran campesinos, gente que labraba la tierra. Y dice, el reino de Dios se parece a una semilla. Y primero dice, una semilla que se echa en la tierra y que el agricultor va y duerme y amanece. Y esa semilla tiene su fuerza y va creciendo por sí sola, porque en sí hay una fuerza especial que la hace crecer. Así es el reino de Dios. El reino de Dios va creciendo porque hay una fuerza interior. Y esa fuerza en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu que va haciendo que ese reino se extienda. Naturalmente estamos todos nosotros los bautizados, que con nuestra actitud, nuestra misión, con nuestra manera de ser, vamos también influyendo para que ese reino crezca. De tal manera que hoy la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a hacer crecer este reino. La fuerza, naturalmente, la da el Señor. Pero nosotros somos sus colaboradores. Y Él quiere que cada uno, desde donde estemos, quizás desde la familia, desde el trabajo, desde la comunidad donde estamos, allí se nos invita a ser constructores del reino de Dios. Que el Señor entonces nos anime cada día más a nosotros, dándonos su fuerza y su gracia para seguir impulsando la construcción del reino. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.